Hola, buenas tardes. Este es su programa favorito de Estación de Radio sin Nombre 103.9. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar de los inmigrantes. Así es, Ale. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos como invitados a dos habitantes de Tijuana, Michiel Salinas y José Ordoñez. Igual tenemos dos especialistas en el tema, Daria Peña y José Manuel Pérez. Bueno, Michiel Salinas, tú como estudiante tijuanense, ¿qué opinas acerca de la llegada de los inmigrantes aquí a tu ciudad? Yo opino que se vayan porque nos están afectando. ¿De qué manera, así como estudiante, te puede afectar esta llegada de los inmigrantes? Pues con que estén aquí me molesta. Me molesta ver tanta gente que ni conozco. Y tú, José Ordoñez, sabemos que eres padre de familia de dos niños. ¿A ti cómo te afecta? ¿Qué opinas acerca de la llegada de estos hondureños? Pues nos afecta desde la seguridad hacia nuestros hijos o la sociedad en general. Porque no sabemos qué tipo de personas vienen. Pueden venir narcotraficantes, trateros, cosas así. También, como ya había mencionado mi compañera, tenemos dos especialistas reporteros de aquí, de nuestro canal, que han estado siguiendo a los inmigrantes desde Chiapas. Daria, ¿nos puedes comentar un poco acerca de todo tu recorrido desde Chiapas hasta aquí, la ciudad de Tijuana? Bueno, la experiencia no ha sido de una forma agradable. Realmente veo a los hondureños. Creo que todos somos seres humanos. Ellos están huyendo de su país debido a una situación de inseguridad, a que no están de acuerdo con lo que está pasando en su gobierno, lo que pasó en las pasadas elecciones. Entonces, hondureñas están hartos, están cansados. Ellos buscaban una forma de luchar para que se solucionara la situación en su país, por vía del voto, pero no se logró. Entonces, ellos se hartaron, tiraron la toalla y se puede decir que, bueno, están aquí en México buscando un sueño, un mejor futuro para sus hijos. Porque dentro de esta caravana migrante nosotros vemos a niños, a ancianos, a personas grandes, que buscan un mejor futuro para ellos. Pero, desgraciadamente, no hay como un control adecuado de las personas que están ingresando a nuestro país. Las personas están cansadas, están hartas en la frontera de esperar a que se les vaya a dar el acceso. Entonces, ellos buscan por otras vías llegar a nuestro país. Desgraciadamente, a veces pagan justos por pecadores y se les tacha de criminales. Cuando no es así, cuando algunos de ellos son gente honesta, trabajadora, pues es una desgracia que... La gente opina lo contrario. Ajá, exactamente, que opine lo contrario. Y se necesita hacer algo, se necesita reforzar las fronteras, hacer un mejor control para las personas que están ingresando. La verdad, no se da abasto, se necesita ayuda, pero también creo que en México hay otras situaciones que tienen punto rojo y estamos descuidando un hoyo para tapar otro. Ok, Dale, muchas gracias por tu opinión. Ahora vamos con José Manuel Pérez. Bueno, tú cuéntanos qué es lo que piensas acerca de este tema, de las caravana migrante. Ya que, como tú sabes, su sueño era llegar a Estados Unidos, no a México. Se les negó el acceso a Estados Unidos y es por eso que llegaron a Tijuana. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Bueno, estoy en contra y estoy a favor en ciertos puntos. Estoy a favor de lo que los derechos humanos ahorita están peleando porque hay muchas historias entre estos miles de migrantes como ya se han mencionado en las noticias a lo largo de estos últimos dos meses. A mediados de octubre, 5 mil migrantes, de 5 mil a 5 mil 400 migrantes, querían cruzar o han cruzado las fronteras de México de una forma no legal, varios, claro, de una forma legal, pero en su mayoría lo están haciendo de una forma no legal y, bueno, el problema es que no están siendo repatriados de la forma correcta. Mi punto de vista aquí es todo el efecto que conlleva esa ola de gente en nuestro país. Yo creo que Tijuana está sufriendo el clímax de lo que es esta caravana migrante, dado a que Trump con sus fuertes declaraciones anti-migrantes había dicho desde un principio y, claro, el que está pagando los platos rotos es México en cuestión de economía, en cuestión de ecológica, en cuestión social y, a mi parecer, es algo que ya se veía venir, pero, bueno, como les he comentado a mi compañera Dalia, que ya se veía venir y que no podemos, digamos, solucionarlo de tajo ni de la noche a la mañana. Como aquí nuestros compañeros de Tijuana han comentado, esto incluye muchos riesgos hacia la salud, hacia las familias, etc. A pesar de que mucha gente también viene a laborar, muchos comentan. Y me quedo con una historia de un niño de 12 años que venía en una caravana que venía solo. En ese aspecto yo estoy a favor, pero hablando generalmente de las personas que no vienen o que no van a hacer algún bien o que van a trabajar, de mi parte es algo que no está bien. Eso es lo que te puedo comentar, Alexa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora, continuando con el tema, ¿qué piensan acerca de lo que está, pues, dando a conocer el presidente Andrés Manuel? Que se les va a dar empleo a los migrantes en vez de a los mexicanos. Ahora ya hay muchas protestas por parte de los mexicanos porque tienen razón. Los mexicanos, pues, son la fuerza de México, no los hondureños. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso, José Manuel? Bueno, yo te puedo comentar que yo no soy ciudadano aquí de Tijuana, pero le voy a preguntar aquí a mi colega José Carlos qué es lo que ha pensado, qué es lo que ha vivido estas últimas semanas que fue cuando han llegado y que han estado refugiándose. Y, bueno, ha habido toda una batalla entre que sí están a favor y que están en favor. Pues yo, desde mi punto de vista, el presidente electo, Andrés Manuel, pienso que está mal dándole trabajo a los hondureños porque hay más gente pobre aquí en México a la cual no se le hace caso. En vez de hacerle caso a los hondureños, opino que se le tendría que hacer más caso a la gente mexicana ya que, pues, como ha dicho reiteradamente el presidente, le va a dar empleo en el Tren Maya o en sus proyectos que tiene. Bueno, muchas gracias, José. Y, bueno, para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo, tú, Michelle, como estudiante, ¿qué opinas? Y, en conclusión, también tú, José, como padre de familia, ¿qué opinas? Ya en conclusión. Me parece importante que salgan de México, ya que muchos lo ven por el lado humanista, pero realmente varias personas, no quiero generalizar, varios migrantes vienen aquí a hacer sus desastres, varios están drogándose y en las calles. Ok, ¿y tú, José? Pues yo dejo que ya se vaya, ¿no? Pero a Estados Unidos porque aquí en México no tenemos nada que ofrecer. Bueno, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, nos vemos en la siguiente emisión, en su prueba favorito, sin nombre.